Muy buenas tardes, señores Presidentes de la Unión de Estado, integrantes de la Universidad Técnica, damas y caballeros que nos acompañan en liderazgos, gracias por estar acá. El 25 de abril de este año, en un hecho sin precedentes en la historia del país, los presidentes de los tres organismos de Estado, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional, integrado por el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de la Comunidad de Guatemala, así sí, la Oficina del Autocomisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Córdoba, ahora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, lanzaron la invitación a todos los sectores sociales para dialogar sobre los alcances de la responsabilidad constitucional en materia de la universidad. para ello, justo a disposición de la ciudadanía, un documento base con el contexto de la universidad. Tal y como lo anunciamos en su momento, se regresaron eventos en siete departamentos de la República, más de 1.500 personas de diferentes sectores se hicieron presentes a las 148 mesas de trabajo para presentar su opinión respecto de estas reformas. Quetzalcánico, el 6 de mayo, Nuevo Etenango, el 7, Alta Verapaz, el 13, Zacapa y el 14, Petén, Jutiapa y Zacatepeques, el 21 y 28 de mayo respectivamente, y Zacatepeques el 3 de julio. Finalizados estos diálogos regionales, se lanzó la Mesa Nacional el 9 de julio, en donde presentamos los resultados, las tendencias más importantes de dichos diálogos regionales y la metodología. A esa fecha, se habían recibido 247 propuestas escritas de diferentes actores representativos de organizaciones sociales, pueblos indígenas, sector empresarial, academia, organizaciones de mujeres, jueces, magistrados y abogados, movimientos estudiantiles, colectivos ciudadanos y personas particulares. Esta Mesa Nacional se obtuvo reuniones de trabajo del 16 de junio al 25 de agosto. Ese 16 de junio, los ejes temáticos se iniciaron en esas discusiones, siendo cinco los que emanaban de esa propuesta de reforma constitucional. En cuatro mesas de discusión simultáneas, integradas por los voceros que habían sido designados por quienes habían presentado su propuesta por escrito. Las 11 sesiones de diálogo se extendieron hasta el 25 de agosto y conllevaron un tiempo aproximado de 68 horas de reflexión y discusión de las propuestas. De cada sesión, la Secretaría Técnica puso a disposición de los participantes, tanto en la relatoría como en las conclusiones por mesa, en la página web correspondiente. En relación a la participación, durante las 11 sesiones, la participación fue sumamente plural, equitativa e incluyente. Con la participación de aproximadamente 67 hombres y 31 mujeres en calidad de los ceros, conoceras y una participación importante de observadores de distintos sectores y lugares de la República. En relación a los participantes por sectores, se observó, y fue un dato muy importante, la constancia en la asistencia desde el inicio hasta el final de las sesiones de diálogo en la mayor parte de los actores, lo que permitió llevar un hilo conductor interesante en las mesas. La participación por sector, se observa en la gráfica, siendo el sector más representado en las mesas, las organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, seguido de organizaciones de pueblos indígenas y de sectores empresariales. En relación a las buenas prácticas del proceso, y lo pudimos ver en algunas de las intervenciones que vimos hace dos minutos, de acuerdo con la misma retroalimentación realizada en la última sesión con los propios actores que habían participado, podemos calificar como un proceso positivo en términos de apertura, inclusión, tolerancia y respeto. Las mesas se constituyeron en un espacio de libre expresión de las diferentes posiciones y propuestas, en donde se hicieron constar con la misma importancia, tanto los puntos de coincidencia como aquellos de desacuerdo. Lecciones aprendidas. Durante este ejercicio de retroalimentación, también se identificaron desde la Secretaría Técnica lecciones aprendidas para ser superadas en las próximas experiencias, entre ellas, la necesidad de optimizar los tiempos, respetar la puntualidad, asegurar los espacios adecuados para el desarrollo eficaz de las actividades, flexibilidad metodológica para alcanzar los objetivos, incluyendo el traslado de conclusiones a la plenaria y la intervención de delegados de cada mesa, así como el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información para asegurar la preparación sustantiva por parte de todos los actores involucrados. En síntesis, este proceso, tanto en su fase regional como nacional, ha sido sumamente positivo para involucrar a la ciudadanía de una manera abierta, transparente y equitativa en la discusión del sistema de justicia que Guatemala necesita. Este diálogo ha brindado a la Secretaría Técnica y a los convocantes diversidad de insumos para nutrir la propuesta de reforma que oportunamente se presentará al Congreso de la República. La Secretaría Técnica agradece la disposición, el tiempo y compromiso para participar de este esfuerzo que es de todos. Indudablemente han ustedes demostrado con responsabilidad, sensatez y mucha disciplina su amor por Guatemala. Muchas gracias.